Nunca siempre ve el amor, hasta que te conocí, bellos ojos Bellos ojos, todos me suelen decir, lo linda que eres tú Bellos ojos, sí, bellos ojos Desde mi ventana, te miro pasar, mi corazón tiembla Queriendo decirte, bellos ojos, que me hechizan con solo mirarlos Que me hacen sentir que te quiero, canto, bellos ojos Nunca supe del amor, hasta que te conocí, bellos ojos Bellos ojos, bellos ojos Todos me suelen decir, lo linda que eres tú Bellos ojos, sí, bellos ojos Desde mi ventana, te miro pasar, mi corazón tiembla Queriendo decirte, bellos ojos, que me hechizan con solo mirarlos Que me hacen sentir que te quiero, canto, bellos ojos Bellos ojos, bellos ojos Bellos ojos, bellos ojos Bellos ojos, bellos ojos Bellos ojos, bellos ojos, Red, laRA deck KatIF Maribel Bellos ojos, bellos ojos, que me hechizan conоль Gracias.